El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Ambulancia impacta con camioneta. Sucedió esta mañana en la intersección del Girón Jiménez Pimentel y Gregorio Delgado en el centro de Tarapoto. Conductor del vehículo particular no habría escuchado la sirena de emergencia y cruzó. Extranjero causa zozobra por los alrededores del mercado El Huequito. Vendedores señalan que agarra las frutas y otros productos y se las lleva sin pagar. Temen decirle algo. En algunas oportunidades te habría mostrado más agresivo. Nuevamente, personal de tránsito de la Municipalidad Distrital de Morales levantó unidades vehiculares estacionadas en veredas, áreas verdes y otras zonas rígidas. Son 13 los vehículos que fueron trasladados hasta el canchón municipal. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.